Hola que tal, este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que como todas las semanas emitimos desde Argentina para todo el mundo. Hoy vamos a comenzar hablando de Cuba porque como ustedes saben los sectores opositores a la revolución cubana alimentados desde Estados Unidos, fundamentalmente desde Miami, lo que comúnmente se los conoce como los gusanos, la gusanera de Miami, están otra vez tratando de desestabilizar la isla revolucionaria. Están convocando a una nueva marcha que ya ha sido ilegalizada para el 15 de noviembre y cuentan con el apoyo mediático y también de dinero, por supuesto, de los Estados Unidos. A esto se refiere precisamente en un encuentro celebrado en La Habana recientemente, el jefe ideológico del Partido Comunista, el ex embajador en Venezuela por Cuba, Rogelio Polanco. Polanco marca claramente en el video que vamos a ver a continuación cómo son los entramados que están agitando nuevamente, como pasó el 11 de julio pasado, el clima de que hay que derrocar a la revolución cubana. Lo dicen con todas las letras, están utilizando como títere a un personaje que se autodenomina cineasta y al que, no por casualidad, por un documental de 8 minutos que realizó recientemente, un festival canadiense vinculado a la USAID, o sea, a esa filial de la CIA, le han entregado un premio de miles de dólares, que sumado a los miles de dólares que recibe la llamada disidencia cubana, alimentan todo este tipo de campañas. Pero con el pueblo cubano no van a poder. Lo tienen claro los dirigentes de la revolución y lo dice con todas las letras Rogelio Polanco. Vamos a escuchar el video. También cuentan los pretendidos marchantes con el aliento decidido de la recua mercenaria de la Brigada 2506, cuyo presidente de turno declaró en Miami que con estos pasos se fomentará una explosión dentro de Cuba para que de nuevo nuestros hermanos tomen las calles y esto nos lleve al derrumbe de un régimen. También ahí vemos algunos de los llamados a tumbar la revolución mediante otros de los operadores políticos externos que llaman a la violencia y al caos y al vandalismo. Otro que se apunta entre los impulsores de la provocación es el terrorista Ramón Saúl Sánchez, cuyo historial violento es tal que ni siquiera ha podido recibir el asilo oficial en Estados Unidos, aunque nunca ha dejado de contar con la protección de sus autoridades. Se ha vinculado a una decena de organizaciones terroristas desde que tenía 16 años, entre ellas la Organización para la Liberación de Cuba, Omega 7, el CORU, Coordinación de Organizaciones Revolucionarias Unidas, Alfa 66, Frente Nacional de Liberación de Cuba, Jóvenes de la Estrella y Movimiento Democracia. Con Alfa 66 participó en más de 20 actos terroristas, principalmente contra embarcaciones y misiones diplomáticas cubanas. Fue segundo jefe del CORU, organización que realizó más de 90 ataques terroristas contra instalaciones cubanas en varios países, incluso dentro de los propios Estados Unidos, siendo la más connotada la voladura del avión de cubana de aviación sobre Barbados, donde murieron 73 personas inocentes. Documentos fechados entre el 79 y el 82 vinculan a Ramón Saúl con el atentado a la sección de intereses de Cuba en Washington y los reiterados intentos de asesinar al entonces embajador cubano en la ONU Raúl Roa Caurí. El llamado Movimiento Democracia que dirige ahora ha sido promotor de las llamadas flotillas que en numerosas ocasiones han violado las aguas territoriales de Cuba. A continuación revelamos una prueba contundente de sus vínculos con uno de los principales promotores de las provocaciones previstas para noviembre. ¿Tú crees que es fructífero? ¿O sería contraproducente si lográramos ir frente a las costas de Cuba con las luces de libertad ese día? Es complicado, yo creo que hay que pensárselo mejor. Yo sí creo en el apoyo que necesitamos de todo el exilio, donde quiera que estén. Estamos 100%, te admiramos, mi hermano, con mucho, con mucho que te admiramos como a Otero Alcántara. Nosotros tenemos bastante acceso aquí a los medios, y entonces cualquier difusión que tú quieras, enseguida lo lanzas para acá, nosotros lo repartimos, lo difundimos, o cualquier otra cosa que tú pienses que sea muy útil. Me siento orgulloso de poder respaldar lo que están haciendo. La provocación urbida para el 15 de noviembre está condenada al fracaso. Nunca fue auténtica. Su intento de arroparse con alguna legalidad es una manipulación perversa. La Constitución de la República es creación genuina del pueblo. No hay tramoya que pueda escamotearla. Los promotores de la pretendida marcha siguen el libreto yanqui. Cumplen sus órdenes. Se rodean de violentos y terroristas. Y sueñan con ejecutar sus acciones desestabilizadoras con impunidad. Con nuestro primer secretario del partido y presidente de la República, proclamamos que aquí hay suficientes revolucionarios para enfrentar con inteligencia, con respeto y en defensa de nuestra Constitución, pero también con energía y valor cualquier tipo de manifestación que pretenda destruir a la revolución. El 15 de noviembre, Cuba abrirá sus puertas al mundo y abrirá también las escuelas a nuestros niños. Esa explosión de alegría y felicidad, de abrazos hasta ahora contenidos por duros meses de pandemia, es la que los promotores del odio pretenden frustrar. Pero no podrán impedir que las madres cubanas disfruten ese momento sublime de acompañar a sus hijos a las aulas, ni la tierna sonrisa de los maestros con el regreso de sus añorados alumnos. No podrán impedir el triunfo de Cuba frente a la pandemia, gracias a vacunas propias creadas con el ingenio de científicos formados en revolución. Vacunas posibles por el pensamiento y la acción visionaria de Fidel, fundador de una industria biofarmacéutica genuinamente cubana. No podrán impedir el tránsito hacia una nueva normalidad, una normalidad responsable que permitirá abrir paulatinamente nuestra vida económica y social en las próximas semanas. No podrán impedir la proeza de Cuba, de sus profesionales de la salud, de sus trabajadores, de sus jóvenes, de todo un pueblo que en resistencia creativa avanza con optimismo por encima de adversidades colosales. No podrán impedir la victoria de Cuba frente a la subversión y el bloqueo criminal de Estados Unidos recrudecido de manera oportunista en medio de la pandemia, lo que agiganta nuestra epopeya gloriosa. Con nuestro héroe nacional José Martí, a quien algunos pretenden ultrajar con sus pretensiones neoanexionistas, proclamamos, ¿qué deben hacer los amantes de la patria? Se preguntaba Martí, predicar revolución. Estamos aquí para impedir que el enemigo acorrale al abanderado o caiga en malas manos la bandera. Aquí somos la vigilancia y el amor, la cordialidad y la sentinela, la pasión razonada por el juicio de cuanto lleve con decoro el nombre de cubano. Estas son nuestras razones, las razones de Cuba. Muchas gracias. Y después de este video muy elocuente de Rogelio Polanco desde Cuba, vamos a un intervalo y continuamos con más resumen latinoamericano. Banco Credit Cop te ofrece la mejor herramienta. Sí pago. Para que puedas aumentar tus ventas cobrando desde tu celular. Cuando quieras y estés donde estés. Vender más, Credit Cop siempre te acompaña. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos Y seguimos con resumen latinoamericano y ahora nos vamos a territorio mapuche. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo allí en la parte dominada por Chile aunque la conflictividad hoy es en los dos territorios, tanto en Chile como en Argentina o en lo que domina Chile y lo que domina Argentina porque en realidad es sobre el territorio mapuche. Y tenemos un video con unas elocuentes declaraciones de Héctor Giaitul que es el líder de la coordinadora de Aukomayeco donde trata cómo los mapuches van a, y están enfrentando y van a enfrentar lo que es la continua reproducción del capital, del capitalismo sobre sus tierras y las propuestas que ellos hacen sobre la transformación territorial el trabajo de las comunidades a nivel de la autogestión y de la autodeterminación para combatir toda la política de las transnacionales sobre todo la deforestación todo lo que está haciendo cada una de las transnacionales que se asientan en la parte controlada por Chile o en la parte controlada por la Argentina. Héctor Giaitul es muy claro en ese sentido no van a poder tampoco con el pueblo mapuche como recién decíamos con Cuba no van a poder porque ellos forman parte de esos pueblos originarios que han empezado desde hace bastante tiempo a dejar claro de que quieren recuperar las tierras de las que han sido despojadas y ya lo están haciendo en cada uno de los territorios a un lado y al otro de la cordillera vamos al video de Héctor Giaitul de la cordillera En el armario Kompuche, aquí estamos en un espacio donde estamos ejerciendo el control territorial, en el loft que se llama Colpi Lavellano, que tiene que ver con el ejercicio del control territorial, hacer uso de los espacios de la forestal mediante los tragunes, mediante la ceremonia. Y el ejercicio también de poder hacer la ruca y la siembra, que son las proyecciones que le damos, las transformaciones que le hacemos a estos espacios forestales para darle la vida a Mapuche, volver a darle vida a Mapuche a estos territorios. Aquí estamos dentro de una experiencia de control territorial, que es la plataforma que nosotros proponemos a los procesos de recuperación territorial que emprendemos. Viene esta idea de reconstruir comunidades en resistencia y de ahí dar un salto cualitativo a la reconstrucción de los lofts, que son estrictamente los centros por excelencia, Mapuche, donde tenemos todos los elementos que nos particularizan como pueblo-nación. Efectivamente nosotros estamos por establecer zonas liberadas Mapuche, en donde tengamos procesos de autonomía más concretos, de soberanía, en donde pueda ejercer a través de nuestras propias autoridades tradicionales. En mi condición o en mi caridad de mujer, hoy día yo hago la vocería de lo que es los peleco-pidenco-lumaco. Entonces a mí me toca hacer toda la interpretación de lo que nuestra gente quiere desarrollar, ya sea de una forma política o de una forma práctica, en el cultivo mismo que se da en el territorio. Nosotros como pueblo, como Mapuche, funcionamos de forma mancomunada, nosotros entre hombres y mujeres nos tenemos que saber respaldar. Aquí la diferencia entre machismo y feminismo no corre, ya, porque nosotros necesitamos de la labor que cumplen nuestros lamiones para nosotros también poder desarrollarnos como mujeres dentro del territorio y de las comunidades. Este es un trabajo que siempre lo hemos hecho de la mano, salimos a todos lados en conjunto, si bien es cierto que se trabaja en la misma cocina, pero también hacemos este otro rol que es la vocería. A nosotros no funcionamos igual que los huincas, aquí nos apartamos completamente porque tenemos nuestro propio mundo, nuestra propia forma de vida, nuestra cultura, nuestra conmovisión. Estamos dentro de lo que se entiende como un estado de emergencia decretado por el Estado chileno. Y bueno, nosotros lo hemos interpretado como una medida desesperada de parte de este Estado a la hora de salvaguardar los intereses del empresariado comprometido en la lucha con nuestro pueblo. Entonces nosotros estamos aquí, en este momento, desarrollando una parte importante de nuestra lucha que es NUTRAMPCAR, que es hacer Chagún, deliberar y reforzar todo este proceso de control territorial que está haciendo esta comunidad, articular a otras comunidades dentro de lo que es la propuesta política de la CAMP. Con toda esta remitida que tiene el Estado hacia nuestro pueblo, también estamos conscientes, pero también sabemos que es una forma desesperada del Estado para poder como mitigar el movimiento, como hacerlo desaparecer de alguna manera. Nosotros sabemos y tenemos claro que esto no es ahora, esto es algo que se viene dando desde los inicios de la invasión que tiene nuestro pueblo. Nosotros somos un pueblo que ha resistido durante mucho tiempo y que tiene la fuerza y las capacidades de seguir haciéndolo. Nosotros en las comunidades tenemos capacidades de sobra como para hacer una vida autónoma. Nosotros ejercemos el control territorial, nosotros desarrollamos autonomía dentro de nuestras comunidades. Entonces, porque nosotros no peleamos con los vecinos, con el pobre que está al lado, que es igual a nosotros. Entonces, más allá de que ellos vengan y nos quieran imponer su represión, nosotros sabemos que vamos a tener que saber enfrentar esto y también sabemos que tenemos que resistir dentro de las comunidades. La respuesta ha sido la militarización del Gualmapo. Si bien en algún momento nosotros hablábamos de un escenario prácticamente de guerra en contra del movimiento autonomista, hoy día esto se manifiesta concretamente, con la presencia del último anillo que tiene la burguesía que es sacar de los cuarteles a los militares. No le basta eso, hoy día sacan los militares con la misma, digamos, con la misma fortaleza y equipamiento militar. Pero nosotros siempre vamos a decir, nosotros no vamos a retroceder. A pesar de que pongan este estado de, digamos, el estado de excepción, nosotros no vamos a retroceder. Nosotros lo que estamos haciendo es avanzar. Hoy día la gente ya ha perdido el miedo y la gente lo que quiere es, su punto es la reconstrucción del pueblo nacional en su territorio. Sí nos pueden amedrentar, sí nos pueden enviar milicos, sí. Pero si piensan que vivimos con el temor y con la idea de que con eso se nos acaba todo este trabajo político mapuche que hemos desarrollado, está muy equivocado. Aquí hay gente que está dispuesta a dar la vida, sí es necesario por defender esta lucha que es justa por lo demás y que la venimos desarrollando nosotros en el tiempo. Lo que hoy día le duele a este gobierno y le ha doler a todos los otros gobiernos de que, como alguna vez nos catalogaron de bárbaros, de incivilizados, de hoy día de terroristas, pues narcoterroristas. Entonces, como un grupo, digamos, mapuche, indiesito, como nos hacían, va a tener la capacidad, digamos, de pelearle, pelearle metro a metro el territorio de los forestales. Las comunidades están ejerciendo el control sobre esos territorios. Entonces, para ellos, sobre todo para la derecha, aquellos que siempre a nuestros abuelos, a nuestros papás los tenían como de mano de obra barata, hoy día los hijos de esos, digamos, de esos obreros, hoy día ya no somos la mano de obra barata. Hoy día, hoy día, digamos, estamos en iguales condiciones, tanto con el artifundio como los empresariales que quieren, hoy día, seguir destruyendo nuestras niñas comandas. La CAM ha planteado un rompimiento con la estructura de dominación a partir de este choque frontal en contra de los intereses del capital y por la reconstrucción de nuestro pueblo. Esta idea de plurinacionalidad que tiene ciertos sectores de la gobernanza neoliberal no solamente es abrazada con mucha fuerza por sectores que han claudicado de la lucha autonomista mapuche como tal, sino también incluso la derecha ve con buenos ojos la plurinacionalidad porque permitiría, de alguna manera, desautorizar la lucha de resistencia y de reconstrucción como nosotros la venimos desarrollando. En nuestro proceso que tenemos en Pidenco, seguimos desarrollando nuestra vida de forma normal, como pueblo mapuche, como comunidades mapuche, que siempre hemos ido haciendo trabajos productivos, ya sea a través de siembra, criando animales, seguimos construyendo nuestras casas, que ese es el propósito que nos pusimos en un principio y eso es lo que seguimos realizando en el tiempo. Estamos hablando de grupos económicos detrás de la industria forestal, de las madereras, que tienen prácticamente cinco veces más territorialidad que todo nuestro pueblo. A ese nivel descomunal la desproporción o injusticia respecto de la territorialidad para la causa mapuche. Precisamente estos espacios, estos traguones, nos permiten, digamos, buscar estrategias al interior de nuestras comunidades que trabajan en alianza de cómo hacer los frentes. Pero nosotros lo decían, lo decían muchos peñes, nosotros no somos quienes le hemos declarado la guerra al Estado. Nosotros lo que hacemos es la autodefensa y la resistencia de los espacios ya ganados. Siempre nosotros llamamos también a la unidad, pero la unidad en estos aspectos, digamos, de que nos unamos a expulsar las forestales, pero también a aquellos grupos de resistencia también que hagan estos cambios, esta transformación de los espacios que se han ganado, de transformar estos pinos de eucalipto a transformarlos a vida mapuche. Frente a la reproducción del capital, nosotros planteamos la reproducción del mundo mapuche. Y eso es lo que tiene que quedar, digamos, de alguna manera establecido a la hora de cuando nosotros planteamos nuestra lucha. Mientras nos envían tropas, nos envían militares a zonas de conflicto, también se está supuestamente debatiendo un proceso de cambio de la constitución, en donde nosotros al menos no tenemos ningún tipo de aspiración. Pero si ellos no quieren entender nuestra forma de lucha y nuestra forma de vida, esto no va a terminar. Es simple y es sencillo. Nosotros desarrollamos vida y autonomía. Nosotros no hacemos vandalismo, nosotros no somos narcotraficantes dentro de las comunidades. Nosotros tenemos, como les decía yo, trabajos productivos. Ustedes pueden ir y ver los enormes desarrollos que nosotros desarrollamos dentro de la comunidad. Así han sido los sucesivos gobiernos. A nosotros no nos van a decir que hubo gobiernos buenos o gobiernos malos. Cuando nos preguntan de cuáles son las expectativas frente a procesos electorales, nosotros desconfiamos absolutamente porque este es un problema de estructura. Por ejemplo, esto de la participación en la constituyente. Nos parece una experiencia nefasta incluso para el movimiento nuestro. ¿Cómo darle tribuna a gente que no tiene ninguna ascendiente en los movimientos luchas en el sur? ¿Cómo darle tribuna a gente que ya asumió la subordinación frente a la lógica estatal? Por eso hablamos del huaychaf mapuche y hablamos de que la figura del huaychaf ha tomado un nuevo protagonismo. Entendiéndolo también como un revolucionario en estos tiempos. Un luchador, más allá de ser un luchador social, es un luchador político-militar de la causa mapuche. Nosotros con los pequeños agricultores, la gente pobre que también están en el territorio, nosotros tenemos una buena relación, una buena comunicación. No es una lucha con ellos. Entonces ese ejercicio ya lo venimos desarrollando nosotros en las distintas comunidades o en los distintos territorios. Digamos, una relación inclusive, una relación de mutuo apoyo con el campisino pobre, la gente, el pequeño agricultor. Nos prestamos algunos servicios, digamos, que van apoyando, digamos, la producción también de las comunidades. Por eso es que también uno puede ver a los chabones, gente que no son mapuche, pero que están comprometidos con esta lucha, porque la forestal no solo daña a los mapuches, la forestal también daña a todo lo que está a su alrededor. Y a su alrededor también hay gente que no son mapuche, que también son afectados, digamos, por los pinos de escadipto, por la sequía. A las comunidades en resistencia que ejercen el control territorial y que expulsan a toda forestal o latifundio que viven de esta cosa del capitalismo mismo, el llamado y el saludo es también decirles que sigan en sus procesos de recuperación, que sigan resistiendo, que a pesar de la represión que hoy día existe en contra de nuestras comunidades, que no sea motivo de retroceder, sino más bien de mantenerse y de demostrarle una vez más a este Estado opresor que no nos han derrotado y que no nos van a derrotar. Así es que tengan un saludo fraterno y a todas las expresiones también de resistencia que existen en el Gualmapu, que sigan con sus luchas, que no bajen los brazos y que sigamos en esta unidad de seguir reconstruyéndonos como pueblo. Queremos, a través de esta entrevista, rendir un homenaje a nuestro mártir, nuestro último mártir, Pablo Marchand. Era un militante, un huaychafe que no solamente participaba de la acción, del CHEM, de la acción directa, en los sabotajes principalmente, que son las acciones que nosotros desarrollamos. Y también esto significa un mensaje claro, directo, a aquellos que se perfilan como huaychafe dentro de la causa Mapuche, más allá de ser parte de los RTE u otro, en la idea de dar continuidad a una lucha que se vuelve, en estos términos, se vuelve una lucha de tipo político-militar, porque la respuesta del Estado ha sido en esos términos, político-militar. Eso nos vuelve a mirar en la figura de Pablo Marchand, en la figura de Alec Lemún, en la figura de Matías Castileo, de que la entrega de nuestros peños y de nuestros mártires no ha sido en vano, porque estos procesos los vamos a sostener con todo lo que ha significado. Sangre, sudor y lágrimas de parte de las comunidades. Estas entrevistas también las queremos hacer llegar al campo popular, al campo de los trabajadores, de los no Mapuche, que están ahí tan golpeados como nosotros por el sistema, y que puedan entender los componentes, tanto morales, tanto políticos, ideológicos, que está abrazando el movimiento Mapuche y la causa Mapuche. Mataron a Pablo Marchand, cayó combatiendo, pero ahí en esa zona se han levantado decenas de huaychafes que han empuñado y que empuñan las armas para defender las conquistas territoriales y políticas que se han planteado desde las organizaciones autonomistas. Así que este homenaje lo hacemos desde territorio Mapuche en recuperación, este homenaje lo hacemos desde un predio ocupado en recuperación para la reconstrucción del pueblo Nación Mapuche, con nuestros dirigentes legítimos que llevan adelante y están encabezando procesos que son absolutamente verdaderos, que son absolutamente dignos de la causa Mapuche. Y esto es todo por hoy, nos despedimos hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano.